De la mañana damos la bienvenida a Fernando Callejas, asambleísta del Movimiento Creo. Asambleísta, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Yanedo. Un gusto estar con ustedes. A las órdenes. Asambleísta, cuéntenos, por favor, cuáles son los detalles del primer informe de la Ley de Ayuda Humanitaria que en este momento se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Bueno, yo diría que en esta importante ley existen consensos importantes dentro de la Comisión. Hay obviamente algunas diferencias. Se ha presentado el primer informe para el debate en el Pleno de la Asamblea. Hubo un debate muy amplio. Intervinieron, si no estoy equivocado, más de cien asambleístas. Pusieron sus puntos de vista. Este momento, obviamente, en la Comisión, que tenemos una reunión ahora mismo desde las ocho y media de la mañana, tendremos que procesar estos aportes y tendremos que ponernos de acuerdo para que ojalá podamos tener un informe consensuado y en el que hay ya que se sumen todos los asambleístas. Pero en todo caso, la posición de Creo es importante y hay que resaltarla. De ninguna manera nosotros pretendemos, ni queremos, ni nunca hemos estado en esa línea de dejar de lado el proyecto, de no procesarlo, de no mejorarlo y de no dar esta ley que necesite el país. Y lo propio es la otra ley económica urgente que se está tratando en la Comisión de Régimen Económico. Así que reitero, nos pondremos de acuerdo y esta ley será y saldrá en beneficio de los ecuatorianos, porque eso es lo que se quiere. Uno de los puntos de discordia, por decirlo así, o sobre los cuales deben ponerse de acuerdo, es sobre la base de la tabla para contribuciones de empleados públicos y privados. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el punto de discordia? Mire, Janet, yo en un inicio siempre señalé que tiene que haber un aporte de todas las personas que podamos aportar. Se ha discutido al interior del bloque de Creo, hemos receptado importantes aportes de diferentes actores de la sociedad. El propio Guillermo Lazo, quien es el líder de nuestro movimiento, ha dado su punto de opinión y sintonizándonos con lo que los ciudadanos quieren y con muchas intervenciones en el pleno de la Asamblea Nacional, Creo propone que el aporte humanitario necesario para solventar y crear este fondo para ayuda humanitaria y para atención de salud deberá partir desde aquellas personas que tienen ingresos de al menos 50 mil dólares o superiores a 50 mil dólares anuales. Esto, según las tablas que hemos nosotros analizado al interior del bloque, generaría un fondo de alrededor de 500 millones de dólares, que es un fondo importante y que va a ayudar al gobierno nacional a que pueda enfrentar esta epidemia y esta pandemia de una manera eficiente, mientras el gobierno también hace lo suyo, rebaja el número de... o disminuye el obeso tamaño del Estado, lucha frontalmente contra la corrupción y obviamente va a los organismos multilaterales para poder conseguir algún recurso adicional que el Ecuador lamentablemente no lo tiene este rato y que necesita de manera desesperada. A ver, eso significa que estarían contribuyendo las personas que ganan más o menos 4 mil 166 dólares haciendo un cálculo y una, digamos, una división simple. Pero, ¿cuánto tendrían que contribuir? Bueno, ahí está la tabla que nosotros mismos hemos conocido, que ha presentado el gobierno, seguramente lo vamos a mejorar, pero los que tienen estos ingresos, obviamente, tendrán que contribuir una cifra cercana al 20% de ese salario. Y en ese rango de los que ganan más de 4 mil dólares, estamos todos los del jerárquico superior del sector público, ministros, asambleístas, una serie de asesores que apuntan en el sector público, todos ellos tendremos que contribuir de manera patriótica y de manera desinteresada. Y en este caso, no se está topando el recurso de aquellas personas que estamos conscientes, ahora mismo viven una situación realmente difícil en el país. Y respecto a las empresas, hemos decidido que tampoco se les puede solicitar a las empresas que contribuyan en este momento, porque realmente están pasando, y usted conoce, Janet, un momento de verdadera crisis económica. Lo que vamos a pedir es que se reactiven esas empresas a través de créditos adecuados, a través de la banca pública, y que mantengan los empleos. Este momento es el momento de salvar vidas, salvar empleos, y reactivar la economía del país. Ahora, ahí hay que hacer una aclaración, digamos. Cuando usted dice que no a las empresas, ¿es decir que se les retira ese 5% a las utilidades que se estaba previendo en el proyecto del gobierno nacional? Así es, porque inicialmente se había propuesto que estas utilidades no se consideren las del 2018, sino las del 2019. Pero escuchando la situación gravísima que viven las empresas, porque obviamente desde el año 2016 se les está pidiendo contribución a las empresas, y las empresas han aportado. Y recientemente, con esta ley que se aprobó también en la Asamblea Nacional de Simplificación y Progresividad Tributaria, se les pidió un aporte a las empresas. En este momento las empresas no tienen ese recurso. Lo reitero, a las empresas hay que ayudarles para que puedan salir adelante en su grave situación, para que puedan mantener empleos. Eso es fundamental en este momento. Y también, reitero una vez más, el gobierno tiene que hacer su parte. No ha tomado las medidas necesarias para rebajar ese enorme aparataje burocrático. Hace poco leía un artículo en donde se daba cuenta de alrededor de 40 instituciones generadas, la mayoría de ellas en la época del gobierno del ex presidente Rafael Correa, que realmente no sirven para nada. Y entonces, señor Moreno, usted es el que tiene que tomar las decisiones en cuanto a simplificar trámites, a disminuir la carga burocrática, porque el Ecuador, los ciudadanos, no podemos soportar sobre nuestros hombros una carga de 10.000 millones de dólares anuales solo en nómina del sector público del gobierno central. Eso es imposible de mantener. Sí, asambleísta, le tengo dos preguntas y solamente un apunte. Y es que eso significaría que, si es que las personas que ganan más de 4.000 dólares tienen que aportar el 20% de su salario, eso sería 800 dólares. Esto sería solo una vez o varias veces, se podría entregar en dos, tres pagos, o cómo es la cosa, porque todos están viviendo una situación complicada, ¿no? Sí, sí, pero se mantiene esta contribución por los nueve meses que había planteado el gobierno. De ninguna manera es una sola vez, se mantiene por los nueve meses que había planteado el gobierno, y en estos nueve meses el gobierno nacional tendrá que ir viendo y tomando las medidas necesarias para disminuir esa enorme carga burocrática que existe. Pero esta contribución es para aquellas personas que tienen un salario más o menos sobre los 4.000 dólares mensuales que son personas o somos personas que sí podemos aportar. Y dejamos de lado a todas las personas que en este momento tienen salarios que les permite realmente una subsistencia digna, que tienen sus hipotecas, que tienen sus pagos. Nosotros no topamos a esas personas. Ahora sí vamos a ver cuáles asambleístas están por generar este fondo de ayuda humanitaria y cuáles son los que se oponen a este fondo. Veamos. Y otra cosa, cuando usted dice que hay que hacer una reducción del aparato burocrático, creo que en eso hay voces y, digamos, gran cantidad de voces que están de acuerdo. Pero le pregunto a usted lo que le he preguntado a otros. Si es cierto que tenemos que reducir el aparato del Estado porque está demasiado pesado, está demasiado gordo, está obeso, no lo podemos mantener más, tenemos que plantear el problema y la solución. Porque eso soluciona, digamos, la presión que hay sobre el presupuesto general del Estado. Pero va a generar un problema de desempleo. ¿Cuál es la solución ahí? Pero mire, Yanet, lo que tiene que hacerse, y por eso esta posición de CREO y de los asambleístas de CREO de no topar a las empresas, en este momento tenemos que dinamizar el aparato productivo privado. Eso es lo que siempre se debió haber hecho. Pero claro, desde el gobierno anterior lo que se ha hecho es privilegiar el CREO con déficit que ya no soporta el Ecuador eso. Hay que hacerlo. Y mire usted, le doy solamente un ejemplo. La CENAIN, que fue creada por el gobierno anterior, Secretaría Nacional de Inteligencia, dejándose de lado la Policía Nacional como en el Ejército, como en las Fuerzas Armadas, pues se generó ese CENAIN que para lo único que sirvió es para hacer un seguimiento a los opositores al gobierno y que manejó, mire, Yanet, cómo se ha votado el dinero a los ecuatorianos. Más de 280 millones de dólares en cuatro años de fondos reservados. Y el señor Moreno ha mantenido aquella institución que no sirve realmente para nada, pues. Entonces hay que hacer su trabajo, señor Moreno. Hágalo, por favor. Y por último, asambleísta, quisiera saber si cuando usted habla de la contribución de personas que ganan más de cuatro mil dólares y hace una excepción a las utilidades de las empresas, ¿qué pasa con los accionistas de esas empresas que son en parte los beneficiarios de esas utilidades? Bueno, los accionistas de esas empresas han tenido ingresos y se han repartido utilidades. Esos ingresos tendrán que obviamente considerarse también en estos aportes a los ciudadanos, no a las empresas. A los accionistas, no a las empresas. Perfecto. Asambleísta, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista y darnos a conocer estos puntos de acuerdo y desacuerdo que existen en la Asamblea Nacional. Estaremos pendientes de cómo termina ese informe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. A ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mañana los espero con más entrevistas. Gracias. Gracias.